...especial donde voluntarios y voluntarias dan vida a tantas cosas interesantes que nacen desde el poder aportar, desde el poder acompañar, ¿verdad? Así que incentivar a toda la gente que hoy nos está acompañando a que también pueda sumarse a todas estas labores tan enriquecedoras de nuestro programa. Sí, importante y bueno, motivar, visibilizar, obviamente, todo lo que se hace. Y en este caso, respecto a todos los voluntariados en el Hospital Las Higueras, nos acompaña la directora de la agrupación de voluntariados, Lorena Concha, a quien le agradecemos, obviamente, que nos pueda acompañar en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Lorena? Un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, porque para nosotros es importante visibilizar la labor del voluntariado en el Hospital Las Higueras. Y también que nos acompañe hoy día, Jessica Godoy, quien es de la unidad de acogida, el usuario del hospital, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. También un placer tener esta conversación ya a esta hora de la mañana. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por invitarnos a dar a conocer el trabajo, el hermoso trabajo que hace la agrupación de voluntariados, que para la verdad, para muchas personas es totalmente desconocido, a no ser de que se haya topado con alguna voluntaria o haya recibido alguna asistencia de parte de ellas. Pero la idea es que entre más pueda conocerse esta labor y motivarse a otras personas a participar, sería genial. Ya hace harto tiempo, Lorena, que vienen con esta instancia, ¿desde el 74 aproximadamente? Sí, los voluntariados en el hospital siempre han existido, desde el 74. Y tenemos en Cielas Damas de Rojo, que es la institución más antigua del Hospital Las Higueras. Pero estos voluntariados se acogieron a una agrupación, que esta se formó en 2001. Ya llevamos 22 años de existencia en el Hospital Las Higueras. Y esto ha recogido todos los voluntariados. Y somos ocho voluntariados. Son cinco voluntariados que hacen una labor social espiritual y tres voluntariados que están todos los días en el hospital. Ellos hacen una labor específica más social que espiritual que los otros voluntariados. Jessica, la importancia de poder dar a conocer de qué manera todas estas mujeres, todas estas personas, también varones, que forman parte hace bastante tiempo en esta actividad del voluntariado, para la unidad de acogida, ¿qué tan fundamentales son entregar, obviamente, ese tiempo, esa compañía, esa contención, esa palabra de aliento, esa preparación que también a lo largo del tiempo ellos y ellas van adquiriendo? La verdad que para el hospital completo, más que para la unidad en general, el rol que ellas, o la labor que ellas realizan, es súper importante. Ellas son agentes humanizadores dentro del establecimiento. Muchas de las gestiones que nosotros como asistentes sociales podemos hacer, se relacionan con lo que ellas, o desde ellas, desde su aporte, en realidad. La verdad que son un aporte para el paciente, como tú decías, entregar afecto, la palabra. Hay muchas pacientes que no tienen visitas, que no son acompañados, que están en una situación de vulnerabilidad, de abandono, y son ellas quienes suplen esa labor de ser familiar, de entregarle cariño, incluso de recursos económicos, porque hay muchas necesidades que nosotros, como establecimiento, suplimos a través de la colaboración de los voluntariados en general. Así que la verdad que son, para nosotros, yo las siento que son como más funcionarias, son como parte de nosotros, no son un agente externo que nos están haciendo un favor. Ellas son parte de nuestra institución, son parte de nuestra organización, y creo que la institución en ese sentido la ha reconocido siempre. De hecho, la asesoría, hay un recurso humano que está constantemente con ellas, que en este caso recae en mí, en la unidad completa también, capacitaciones constantes con ellas, y que todo el apoyo siempre desde la institución, todas las iniciativas que ellas tienen, siempre han sido apoyadas desde la dirección. Sí, porque los jueves que dedicamos precisamente a las causas y ese bichito que tienen las personas que realizan el voluntariado, esa motivación, esas ganas, ese tiempo valioso para lo personal y también para el resto, porque acá hablamos que muchas veces no es solamente para el paciente en sí, sino para todo lo que rodea al paciente en momentos súper complejos, donde hay personas que no pueden, quizás porque su familia está lejos, o porque simplemente no tienen quien los vaya a visitar. Ahí como tú señalabas que se hacía esta división en las áreas más espirituales y en las otras, de acuerdo también a las personas que van llegando. Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero participar, tengo todas las ganas, pero ¿cómo los orientan ustedes también esa preparación de decir, mira, quizás a ti vas más ligado a esto, vas más ligado a esto otro? ¿Cómo es esa primera llegada también con los voluntarios? Bueno, a nosotras generalmente nos paran en la calle o cuando estamos en nuestra colecta nos preguntan cómo pueden llegar hacia nosotras, porque en el hospital somos ocho voluntariados y cada voluntariado tiene sus reglamentos, sus estatutos por separado, cada uno es independiente, es autónomo. En todo caso, cada voluntariado, para que se acerquen a uno, tienen que llegar al hospital, preguntar, porque nosotros nos separamos por días, cada voluntariado tiene su día, no nos andamos chocando en el hospital. Esa es una función que la agrupación la cogió así y se ha desarrollado muy bien de esa manera. Para que puedan llegar a nosotros, van el día que nosotros, por ejemplo, las damas de blanco funcionan el día martes. Nosotros le decimos, vaya el día martes, pregunta por las damas de blanco y ahí se orienta lo que tienen que hacer. Cada persona que se presenta tiene que entrar en un proceso de postulación. generalmente todos los voluntariados, excepto las damas de oncología o control silla de ruedas, que ellas son más directas en aceptar a sus voluntariados. Los otros voluntariados tienen un proceso de postulación que son tres meses, cuatro meses, se ve si tienen la vocación de servicio, porque esto es una vocación de servicio al usuario, al paciente, al necesitado. Sí, Jessica, la unidad obviamente de acogida, como su nombre lo dice, significa acoger, significa estrechar lazos, significa dar momentos de paz, intentar sacar una sonrisa probablemente, ¿no? Y veíamos en imágenes también que viene a acompañar en la entrevista, globos, ¿verdad? Esa conexión directa también con los pacientes, con las familias de los pacientes. Pero también vemos a distintos rangos etarios, o sea, gente más joven, personas mayores. ¿De qué manera también existe ese vínculo intergeneracional que invita a que ojalá todos podamos sumar? Sí, la idea es que, como dices tú, que todas las generaciones se vayan sumando. Los voluntariados están caracterizados por ser adultas mayores hoy en día, pero sin embargo también se ha ido sumando gente joven. Hay muchas jovencitas hasta 18 años ingresando a los voluntariados y eso es bueno para nosotros porque en el fondo hay una generación que es muy distinta, que tiene otra forma de pensar, pero que se interesa en ayudar. Y eso es lo valioso. Eso es muy valioso para nosotros como institución. Y como dices tú, o sea, la verdad que la agrupación y la voluntaria en general no es el foco, es el paciente, el bienestar del paciente y de su familia. Como ellos están con una... emocionalmente están agobiados porque nadie quiere estar en el hospital. Todos están por alguna razón compleja. Entonces esto los ayuda bastante a su recuperación también. Nadie está por gusto. No. Y lo que significa también para usted... ¿Hace cuánto tiempo está Lorena? Yo del 2017. Del 2017. Pero nuestra fundación tiene 30 años. ¿Y cómo has visto del 2017 a la fecha donde ha habido una pandemia por medio? Que me imagino también tiene que haber los golpeados súper duros al área del voluntariado, como afectó directamente al área de la salud, de los equipos de salud también ahí estresados, hospitales llenos y todo lo que se da. Pero esa participación en la evolución en cuanto al tipo de voluntario que va llegando, porque hablamos de diversas generaciones, vemos puras mujeres. Hay hombres que se motivan también. Sí, la pastoral de la salud, que es un ente dependiente de la iglesia católica, tiene varones. Es uno de los pocos voluntariados que tiene varones. Y damas dentistas también. Y damas, bueno, damas dentistas también tiene varones, pero son los menos. El hombre es un poquito más reacio como a compartir esto. No tiene la sensibilidad, el hombre no tiene la sensibilidad que tiene la mujer para contener. Para papá Charo. Sí. En todos los casos, igualmente hay hombres sensibles. Y eso yo creo que es la invitación a que también podamos hacer que hombres vayan formando parte de estos voluntariados. Entonces, queremos obviamente hoy día dar esa posibilidad y esa instancia en una sociedad donde también hay que hacer esta inclusión para todas las personas que hoy nos están viendo. Quería preguntarte también, Lore, ¿cómo es que decides formar parte y comenzar este camino? ¿Y qué ha sido lo más potente y lo más positivo dentro de esta vereda donde, por lo general, la mayoría del tiempo lo vas dedicando también al entregar, al hacer un aporte, a acompañar? Bueno, yo hace muchos años tenía esta inquietud de pertenecer a un voluntariado, pero por mis razones no podía, hasta que llegué al hospital hospitalizada. Tuve un atropello, tuve pérdida de memoria, sensibilidad al oído, todavía no recupero el olfato ni el tacto, tengo una distonía. Y eso me motivó a querer ingresar a un voluntariado, porque nosotros somos voluntarias cristianas. Entonces, ¿qué hacía yo? Oraba y los pacientes al escucharme orar o cantar alabanzas me pedían que orara por ellos. Y eso me motivó a entrar al voluntariado. Y ha sido una gran satisfacción, porque es gratificante ver a las personas cuando te dan una sonrisa cuando tú terminas tu turno. Te agradecen, te dicen, señorita necesitaba tanto esta palabra. Otra, señorita necesitaba una camisa a dormir y no tengo quien me la traiga. Eso para nosotras, para todos los voluntariados, es gratificante recibir eso. Cuando volvimos de pandemia, porque nosotros volvimos en tiempos de pandemia al hospital, se nos permitió devolver con todos los protocolos. Cuando llegamos parecíamos astronautas porque todo lo implementó. Y fue muy gratificante ver a los funcionarios, felicitarnos porque llegamos, fue tan emocionante sobre esa instancia, porque nos daban las gracias por volver al hospital. Porque aunque no creamos nosotras mismas, no necesitan, somos necesitadas para los usuarios y también muchas veces para los funcionarios, que requieren también contención muchas veces. Así es. Ha ido evolucionando el voluntariado, estamos más abiertas. Y para la pregunta anterior, recibimos postulantes de los 18 años hasta los 65, 70 años, porque ya a los 80 años empiezan a retirar y aún tenemos voluntarias de 80 años. Y quieren seguir ahí apoyando. Y siguen activas. No siguen activas. Siguen con todo ese sentimiento de ser vivo. Por eso hablamos de una cuarta edad ahora. Ya no hablamos de la tercera edad, ahora vamos a de la cuarta edad. Así es. Exactamente. Oye, importante esa interacción con los funcionarios porque, bueno, una contención, la logística, todo el trabajo día a día de apoyo, de cariño. Bueno, porque sabemos también los turnos del área de la salud son muy extensos en algunos casos. Y, bueno, hay meses más complejos que otros de acuerdo a cada área. Hay vías que son más complejos como la rutina que se va teniendo, obviamente, en cualquier área. Pero la salud tiene que haber una sensibilidad. Y cómo se va dando también desde la otra vereda, como de los funcionarios, con la voluntaria. Sí, o sea, la verdad que para nosotros, como voy a hablar por todos los funcionarios, porque en general se notó con el tema de la pandemia. Ahí nos dimos cuenta del valor que tiene el voluntariado para nosotros como funcionarios y como institución. El año pasado las chicas retornaron a su actividad de celebración de Navidad, que visitan todos los servicios clínicos con cantos, con vestidas de viejitas pascueras, y le llevan su regalito a los pacientes. Pacientes que muchas veces son lo único que reciben ese cariño que las chicas les pueden brindar. Y la verdad que los funcionarios estaban emocionadísimos. Estábamos contentos de que fue como renacer, porque esto con la pandemia fueron dos años donde no las vimos prácticamente, aunque ellas siguieron trabajando con nosotros, porque desde sus casas las fueron tareas, todos fueron aportando las necesidades que aún teníamos. Pero la presencia de ellas en el hospital no estaba. Y cuando volvieron ya sentíamos que estábamos completos de alguna u otra manera. Y las reconocen y las saben, y siempre las tratamos de ir integrando en todas las actividades que se pueden. Cuando hacemos jornadas de humanización, se tocan los temas entre los funcionarios, qué es lo que hacen las voluntarias, porque como les dije a un principio, sentimos que son parte del hospital, no son un ente externo que no están brindando un servicio, son parte del hospital. Y más aún porque no son remuneradas, son funcionarias que solo entregan su tiempo y también su dinero, porque ellas se autogestionen en su mayoría todo lo que realizan. Ahí hablamos de ese espíritu que tú bien dices, Lorena, ese espíritu que llena de luz un lugar, que cuando no están se siente y cuando está, mucho que se disfruta, ¿no? El poder incentivar hoy día a las nuevas generaciones, como bien decimos aquí, no solamente las personas mayores puedan hacer y ocupar su tiempo de manera gratuita. Y eso también es lo más bonito. ¿De qué manera vamos utilizando nuestras horas de vida para poder ayudar y para poder fortalecer lazos con personas que lo necesitan? Y también con voluntarias y voluntarios, porque me imagino que los lazos y la familiaridad que hay con otros voluntarios y voluntarias es muy linda también, ¿no? Sí, eso es importante. Hay una economía con todos los voluntariados, ninguno es más que el otro. Somos todas iguales, nos respetamos, respetamos nuestros espacios. Cuando tenemos un evento juntas, todas participamos, todos los voluntariados, que somos ocho, los voy a nombrar para que ninguna se me sienta. Están las damas de rojo, la pastoral de la salud, damas de blanco, que yo represento, damas cristianas, rosas de sarón, que son ellas, control silla de ruedas, damas adventistas, damas de oncología, que tienen una labor espectacular, y damas de fe, somos ocho voluntariados. Y es maravillosa la participación que tenemos todas. De hecho, la agrupación la conformamos los representantes de los ocho voluntariados. Todas tienen representación. Hay una participación. Hagamos la invitación entonces, para quienes quieran sumarse, más de 18 años, el proceso tú señalabas, son tres meses ahí en que se va generando. Y bueno, y también acá hablamos de sensibilizar, de poner la mano al corazón, pero también poner la mano en el bolsillo, aquellos quienes nos están viendo y puedan donar qué es lo que se requiere. Sabemos muchas veces las colectas, el efectivo, pero también hay a veces implementos que podemos ir colaborando y qué es lo que está requiriendo en estos momentos también. Bueno, los voluntariados generalmente aportamos con insumos de aseo, pijamas, pantuflas, pañales. Y también hay otras necesidades como para diferentes especialidades, especialidades que requieren, no sé, un berger, para lo optimizado, porque también hay una agrupación de optimizados, también hay una agrupación de distonía, hemofílico, todos ellos necesitan recursos. Hay muchas necesidades en el hospital. Y pueden hacer sus aportes directamente al hospital, llegar hasta la OIR, que es la oficina, y ahí preguntan por la señorita Jessica, y como ella es la asesora, todo tiene que ser a través de ella. Nosotros también recibimos donaciones voluntarias, porque también tenemos socios cooperadores, cada voluntariado tiene su socio cooperador, y eso es bueno, porque los recursos siempre faltan. Sí, nosotros agradecer la instancia de ponerlas acá con nosotros, reconocer el trabajo desinteresado, y desde el amor que realiza Lorena, que realiza cada una de las personas que hoy forman parte de estos voluntariados, un ejemplo que queremos seguro seguir y plasmar en este día especial de las causas. Le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por la instancia. Ahí estamos en contacto, cualquier actividad que tengan, siempre las pantallas de TVU a disposición, los días jueves están dedicados netamente a eso, así que ahí quizás nos vemos más adelante. Muchas gracias. Las estaremos esperando. Que tengan un buen día. Con más, puede ser más voluntariados también. Conocerlo, yo voluntariado. Sí, pues nunca nos vayan a toda la gente que forma parte de todo este trabajo tan magnífico. Se agradece la invitación, porque es necesario estos espacios para dar a conocer la labor que hacen los voluntarios.